Hola de nuevo. Yo es que ahora estaba ahí pensando en que yo me metí a esto de activismo para repartir panfletos, condones y ayudar y de repente estoy aquí arriba con Toro Focos entregando un premio a una persona que admiro y que realmente me parece un ejemplo a seguir. Históricamente, la sexualidad de las mujeres ha sido negada hasta bien entrado el siglo XX. Hoy en día, mujeres lesbianas y bisexuales todavía sufrimos el estigma de la invisibilización de nuestra realidad. En España, todavía cuesta encontrar mujeres valientes que se atrevan a romper los armarios que nos impone la sociedad. Y además quiero recalcar que el armario es eso, una imposición. Es una imposición de la sociedad para tenernos tranquilas y que no incomodemos a ese maravilloso sistema heteropatilarcal en el que vivimos. Y hay que romperlos. Las mujeres jóvenes y no tan jóvenes necesitan contar con referentes positivos que ayuden a normalizar y aceptar nuestra realidad. Y nosotras, las que tenemos el privilegio de vivir en un entorno de diversidad y aceptación, tenemos esa responsabilidad, la de ser visibles y mostrarnos públicamente. Es por eso que Kogan quiere reconocer la valentía de una mujer que en un entorno difícil, como es el de los medios de comunicación televisivos, y lo acaba de decir Jorge Javier, ha decidido romper ese armario y visibilizarse públicamente. Periodista, escritora y presentadora de televisión, ha desarrollado su carrera además en alguno de los mayores medios de comunicación de nuestro país. Y además la visibilidad dice que es zurda, o sea, la Wikipedia me pone que es zurda, dato que me parece totalmente absurdo y muy importante en unos premios como estos. Recoge el premio a la visibilidad Sandra Barneda. ¡Gracias! 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 Bueno, qué emoción. Yo me he preparado también un discurso y perdonad que lea, porque es para mí un honor, de verdad. Es un honor, porque para mí es el premio más personal, y, bueno, una victoria personal, ¿no? Cada uno tenemos un camino a seguir. Y, bueno, no me imaginaba estar aquí. Hay una frase de Jan y Joplin que me repito muchas veces, porque, aunque es muy sencilla, pues cada vez que la oigo y me la repito en mí tiene mucho sentido, ¿no? Libertad es una palabra que significa nada que perder. ¿Por qué? Porque estabas o tú o el resto. Para mí lo fue y para ello tuve que perderme, confundirme, negarme, aceptar preguntas indiscretas, alejarme de los que más quiero y realizar una travesía personal hasta encontrar ese nada que perder que no era otra persona que mi persona, yo misma. Aceptarme como mujer que se enamora de mujeres, como lesbiana, sin que sintiera el miedo a consecuencias. Vencer el miedo al rechazo ha sido complicado, asumir las críticas estériles por mi condición o las miradas de sorpresa o rechazo también. Cada día me siento un poco más despierta, admirando esa labor tan necesaria de premiados como los de esta noche, de Cogam. Diariamente nos recuerdan la perseverancia de seguir presentes, de no aceptar el silencio, de dejar de vivir con derechos, pero con miedo a salir a escena con libertad. Hace años lo conté en casa, porque celebrábamos cumpleaños, navidades, y yo tengo tres hermanos más y todos llevaban sus parejas, yo no llevaba a nadie y nadie me preguntaba nada. Y los años iban pasando y yo no llevaba a nadie. Y no sé si se pensaban que estaban, no sé, en un convento o que había... Pero nunca llevaba a nadie, ¿no? Y llegó un momento que me sentía una farsante de mi propia vida, me sentía incompleta en la expresión al mundo. Más tarde, un periódico me sacó del armario cuando yo nunca había considerado que estaba en el armario, porque no he utilizado ninguna mentira. Ese periódico utilizó Wikipedia como gran fuente, se inventó que me había casado, tengo una fecha de matrimonio, creo que es el 19 de octubre de 2009, y pusieron una foto de la que era mi pareja. Esto provocó un eco en otros medios que llegó hasta mi madre, que un día me cogió y me dijo, lo sabía, te has casado y no me has dicho nada. Imagínate el poder de los medios. Sí, sí. Un par de años más tarde, decía que decidí contarlo en televisión por la misma razón que lo conté en casa, porque me sentía incompleta, acudiendo a cenas de compañeros de trabajo sola, no hablando de mis sentimientos en estos tiempos muertos de espera que hay en la tele, y de alguna manera anulándome a mí misma y tradicionándome. España es pionero, valiente en esa ley que hace 10 años nos dio derechos, la posibilidad de casarnos, la de tener hijos y adoptar, la de poder estar en el hospital al lado de tu pareja, la de recibir una pensión de viudedad. Nos dio derechos, aunque algunos quieran convertirnos todavía hoy en ciudadanos de segunda y nombrar estos enlaces con otro nombre que no sea matrimonio. Pero el camino debe ser recorrido, el camino personal a la libertad de ser y expresarse como uno siente, ame a quien ame. En esta feria del libro, hace nada, os cuento, una madre me dijo al lado de su hija, llorando desconsoladamente la madre, cuánto sufrimiento tengo, cuánto sufrimiento hay en mí. Ella no se dio cuenta en ningún momento de que tenía a su lado a su hija y de lo que aquellas palabras podían estar generando en su propia hija. El camino a la visibilidad es el camino a la igualdad, a la aceptación, a la no distinción. Soy de una generación que en mi adolescencia, todavía en voz alta, durante las comidas se repudiaba al homosexual llamándole a gritos, ese maricón, y a las lesbianas ni se las nombraba. Quizás por eso me silencié y viví años, aunque no es la mentira en la ocultación de la verdad. Sueño con un mundo en el que no importe con quién te acuestes, pero mientras llega no nos queda otra que reafirmarnos para animar a otros a buscar esa libertad llamada nada que perder. Dedico este premio a todos aquellos que me han animado a ser yo misma, a seguir por ese camino de libertad, empezando por mi hermana mayor, Yolanda, que fue la primera que se lo dije, y terminando por mi pareja, Nagore, con quien comparto mi vida. Muchas gracias. 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 Gracias.